Desde hoy comienzan por dos semanas encuentros con los equipos que están participando de proyectos PIMEG y proyectos PELPA. Son los proyectos de investigación y mejoramiento para la enseñanza de grado y de proyectos de escritura y de alfabetización académica. En realidad esta convocatoria, los equipos vienen trabajando desde la convocatoria ha sido año 2023 y 2024. Han presentado ya su primer informe de avance a comienzos de febrero de este año y ahora estamos interesados en hacer estos talleres con el propósito de avanzar, de dar un paso más en esta innovación que vienen desarrollando hacia el interior de sus asignaturas. La idea es que ahora los equipos se articulen entre sí. Son varios encuentros porque en realidad lo que hemos considerado para el armado de los encuentros son los ejes temáticos o las especificidades de trabajo de cada grupo. Y la idea es que esta innovación no quede solo al interior de una asignatura, sino que se pueda articular, se pueda resignificar, se pueda compartir con otros equipos. y la idea es ir pensando lo que van a ser los cierres de estos proyectos hacia finales de 2024 con producciones compartidas, compartidas entre equipos o entre asignaturas o hacia el interior de una carrera o de un departamento. Es decir, dar un paso más en esta innovación de la innovación. Justamente, profesora, ¿son docentes equipos de distintas facultades? Sí, en los encuentros, bueno, la convocatoria es abierta a toda la universidad, por lo tanto en cada línea de trabajo hay equipos de distintas carreras, distintas facultades. Y estos encuentros siguen con esta misma lógica, es decir, no considerando carreras o facultades, sino considerando los temas o las líneas que articulan la convocatoria. ¡Gracias!